Vinos que te harán gritar, ¡Viva México! Oigan, es que ustedes no saben el amor que yo tengo por mi país. En muchas ocasiones se los he repetido. Y el gran orgullo que tanto yo como muchísimos otros mexicanos sentimos de que estamos en un país productor de vino. Por cierto, para los que no sabían, fuera de México o en México, aquí fue, bueno no aquí, sino en Parra Escabuila, fue el primer lugar que comenzó a producir vino en toda América. Dato importante, acuérdense, la actual bodega de Casa Madero fue el primer lugar que produjo vino en toda América exactamente a finales del siglo XVI, en 1597. Así que señores, sabemos algo de vino. Desde luego, y en algunos de mis videos, creo que tengo uno que habla sobre la historia del vino mexicano, podrán ver todas las etapas por las que estamos viviendo y sufriendo también el tema de que en un momento hubo prohibición en cuanto a la producción de vino en México. Pero bueno, gracias a los españoles también que nosotros nos convertimos en un gran productor de uva para producir sus grandis. No sé los que tengan más de 30 años, si se acuerdan de que salía el comercial de Pedro Domecq, así, cuando veían los modelos y eso. Con clase y sin exceso, sienta el sabor de Don Pedro, el brandy que tiene el don. Bueno, muchísima de la uva que se producía, tanto en el Bajío como Zacatecas, Aguascalientes, y desde luego también en Baja, era para Pedro Domecq para producir sus destilados, o sea, sus brandys que se utilizan con la uva. Va fuera de eso, y ya les he platicado sobre esta gran y nueva etapa del vino mexicano, ya estamos hablando por los 60's, imagínense, o sea, hace muy poco, que otra vez comenzó esta gran fiebre por producir vino en México. Y ni se diga a partir del 2000, que para mí es como esta era moderna del vino mexicano, donde nacen muchas bodegas, donde nacen muchos vinos de autor, donde ahora puedes encontrarte, y seguramente muchos de ustedes se han encontrado con nuevos etnólogos, con gente que sale, con gente que estudia también dentro de las universidades nacionales, y se ha convertido en una industria muy, muy pujante, la del vino en México. Tenemos vino desde Baja California, ya en Sonora, me encontré con que también en Baja California Sur ya también producen vino, algunos experimentos en Sinaloa, en Chihuahua muchísima producción de vino, en Coahuila, en Nuevo León, o sea, todo el norte de México, que por cierto, estamos como muy cerca, en esta franja del vino, ¿recuerdan? que está como en el 30, 50 grados norte, fuera de esa franja también sucede que producen vino. Oye, ¿cómo puede ser esto? Bueno, acuérdense, no nada más México, sino muchos otros países que no se encuentran dentro de la franja del vino norte o sur, producen vino. ¿Por qué? Porque tenemos microclimas, microclimas, que tienen un muy buen clima, que tienen buen suelo, que tienen la capacidad de adaptarse al final, recuerden, el punto es que podamos producir uva. Y ya de ahí tendrán muchísimos otros factores, ¿no? Para decir si el vino es bueno, muy bueno, excelente, etcétera, pero de que se pueda producir uva, a partir de ahí podemos producir vino. Uva de la vitis vinífera, ¿eh? Recuerden, uva para producir vino, no de la uva de mesa. Entonces, habiendo dicho todo eso, y esos microclimas comienzan desde Jalisco, Zacatecas, San Aguascalientes, Puebla, me estaban platicando que algunos experimentos en Oaxaca, otra gente me platicaba de Telascala, en la tierra y papá, en Hidalgo, cerquita de Querétaro, de Quisquiapan, me encontré con viñedos, o sea, la gente está experimentando y a mí me encanta, la gente está haciendo nuevas propuestas, pero lo más importante es que el vino mexicano, en su mayoría, se consume en México, ¿ok? Así que, para los que no se ven de México y tengan la oportunidad de encontrar algunas bodegas, seguramente en Estados Unidos se van a encontrar con bodegas como Coronel Valle, como Viña de Ofranes, como Cheto. Yo hace más de 14 años, cuando fui a estudiar allá a Mocton, que les he platicado, la botella que encontrabas de vino mexicano era Cheto Nebbiolo. Entonces, yo lo veía y era que, o sea, súper impresionante, ¿no? Estaba en Lafayette, en París, y fuera de ahí, prácticamente no encontraba las propuestas de vino mexicano. Una, porque en ese entonces se producía poco, pero otra, porque la mayor parte del vino mexicano se consume por nosotros mismos. Y eso es muy, muy bueno. Aquí les traigo algunas opciones de vinos mexicanos que tenemos en la tienda, desde opciones súper fáciles de tomar, desde la opción dulce, desde la opción semidulce, hasta los vinos secos. ¿Cuáles son nuestras opciones, digamos, dulces? Dulces, esto. A ver, hay gente que me dice, oye, Grecia, es que yo quiero un vino fácil de tomar, yo no tomo tequila, yo no tomo destilado, si yo quiero un vinito dulce, como para brindar, ya sabes, agarra la fiesta ese día. Ey, ese tipo de vinos, Don Taparrosca, fritzantes, que tiene burbujita, y que tiene un grado dulzor que te va a encantar, seguramente si vas a pasar en el mundo del vino, se llama Baco, y es un vino de bodega Cheto, y es un vino que, este, seguramente le va a gustar a tu mamá, a tu tía, a todas las personas que están como con estos vinos italianos, que empiezan con L, o que les gusta la sangría, los clericó, esto es una increíble opción. Pero a ti, vamos a decir que te gusta el vino rosado, y quieres un rosado en las características ligeramente dulces. El Grenage de Cornell Valle, para mí sigue siendo una increíble opción para el verano, y es que septiembre todavía hace mucho calor, esta sería la súper opción para poder empezar para el aperitivo, o para acompañar también si van a traer como antojitos, si hay este chalopita, si hay memelas, si hay tlacoyitos, como toda esta comida que tenga este maíz, que tenga un poquito de fritura, que traiga crema, que traiga queso, que traiga guacamole, me dio mucha hambre. Esto le queda increíble. Igualmente ya los blancos, que tenemos de este lado, tanto nuestro la viña blanco de soviño blanc, como nuestro soviño blanco, un poquito de French Colomar, que es más un estilo naranja, te van a quedar increíbles con todo lo que te acabo de mencionar. Todo lo que sea fresco, todo lo que tenga tostada, lo que tenga a tu topo, lo que haya pasado por un poquito de fritura, le queda súper bien, porque tienes la grasita, ¿no?, de haber pasado tu maíz por el aceite, y llega un trago de vino blanco con una acidez súper refrescante y sería como un equivalente obviamente sin alcohol de la limonada que disfrutas, ¿ok? Esto en versión, obviamente, vino, imagínate, esa misma acidez, esa misma frescura con el toque del vino que tú elijas, va a quedar increíble. Si tú empiezas la fiesta temprano y vas a tener algo de marisco o vas a tener algo como más este tipo antojito, los nachos, flautitas, todo esto, te repito, lo va a quedar súper bien. Todo lo que traiga crema, que traiga queso fresco, que traiga este crujiente y que traiga hasta pollo o cerdo, le queda increíble, así que no tengas miedo a maridar tu cocina mexicana con este tipo de vinos blancos. Y ahora, gracias a los vinos tintos, es que me has dicho en otros videos que si son vinos tintos estructurados, probablemente con salsas, que es algo que comemos mucho, durante estas fiestas, como puede ser como este cortocircuito de, o sea, ¿qué va a pasar? Bueno, para empezar, acuérdate, en el tema de los vinos tintos, existen tintos de todas las categorías, o sea, tintos con un cuerpo ligero, hasta con un cuerpo muy voluptuoso, me refiero con un cuerpo ligero como nuestro Olaviña Tinto, hasta llegar a los, más o menos se la ponen en el orden, ¿no? Como ligeros, bueno, de hecho, creo que este Malbec de Vinaltura, en la zona de Querétaro, les he platicado que son vinos tintos muy ligeros, muy fáciles de tomar, increíbles, no te van a soportar el ribaigrandote, pero te pueden aguantar perfectamente, los antojitos, de nuevo, que tú quieras, este, acompañar, a mí se me antojaba, tipo, mira, es que se me antoja mucho, pero la barbacoa, todo lo que hagan así como de hidalgo, todo lo que tenga carne como de borrego, o que tenga, este, tortillita, que tengas, salta con tomatillo, con tomate, como le dicen allá, le puede quedar súper bien a todo ese tipo de vino, si vas a cocinar algo fuera de la carne de res, también le queda súper rico, ¿ok? Estas opciones le quedan bastante bien, porque no son vinos voluptuosos, son vinos agradables, fáciles de tomar, como bien platicadores, para empezar la fiesta. Este rosado, que ya se los platiqué, si vas a servir chiles en hogada, que te vea increíble, por favor, elige este vino, dale la oportunidad a un chile en hogada, de acompañarlo con un vino rosado, ya sea en esta versión, o rosado con burbujas, te vas a sorprender, de lo increíble que le queda, a la mezcla, de, imagínate, un platillo de más de 20 ingredientes, un chile que no tiene este toque de picor, porque se desvena muy bien, una mezcla que tiene cerdo, que tiene carne de res, que tiene orejones, que tiene cien atados, que tiene piñones, que tiene fruto seco, que tiene un sabor complejito, que trae ese toque, también hasta de, hasta de jerez, y luego tu en hogada, tu crema, con un poquito de queso de cabra, o sea, toda esa combinación, te va a dar, un súper, 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 vamos a decir que, que bocado profundo, te va a llenar la boca de sabores, vas a decir como, ¡ay! chile en hogada, y luego lo acompañas con un rosado, seco, sutil, y bastante aromático, con eso te quedas, si quisieras un tinto, para tu chile en hogada, o ese tipo de comida, puedes irte con los tintos ligeros, ¿ok? Los tintos robustos, grandes, yo me quedo más, para que si estás haciendo una carne asada, si vas a hacer algo más, tipo fiesta, este, para todos, si es algo así como pozole, o cocinas más estofadas, yo lo reservo un poco, ¿sale? Por ejemplo, acá en Sinaloa, mucha gente hace barbacoa, le queda súper bien, todo lo que haya tenido, bastante buena barrica, pero si vas a cocinar, o vas a hacer pozoles, menudos, todo eso, yo te diría, no entres con los tintos, no entres con los tintos, repito, ¿por qué? Porque van a tener muchísimo sabor, riquísimo sabor, en los caldos, y no quiero que te haga como, ese contraste, al final, un caldo como ese, es muy protagonista, y los nidos también, son muy protagonistas, entonces, le damos la oportunidad, a otro tipo de bebida, como una cerveza, o algo más, y los tintos robustos, déjenmelos para lo que te platiqué, ahorita, más o menos, esta es mi selección, tú puedes acompañarlo, de cualquier opción, lo más importante, es que te atrevas, que sepas que el vino mexicano, también es una opción, para acompañar, tus fiestas mexicanas, y desde luego, compárteme la foto, compárteme tus opciones, te puedo apoyar, te vamos a dejar aquí abajo, tu link de WhatsApp, para que puedas, pedirnos cualquier pregunta, sobre el menú, que tú vayas a servir, y recuerda, que todos estos vinos, los puedes encontrar, en la selección, de YoSomelier, en latiendarroja.mx, ¿sale? Así que amigos, suscríbanse a su canal, YoSomelier, YoSomelier. YoSomelier.